muy buenas a todos gente soy escocés y bueno pues hoy toca seguir un poquito con el small land que me tiene enganchado no lo siguiente y vamos a ver cositas tengo ya mi hacha nueva vale y tenemos es que tenemos un mogollón de cosas vamos a ver yo me quiero construir que no podía todavía creo me faltaba algún material él el caldero vale y el caldero diréis para qué sirve pues sirve para hacer recetas para animales más maderas refinadas y piedras y tengo de esto lo puedes coger de millas para hacer aceite lo puedes coger y tenéis un poco y lo que me falta son evidentemente piedras me faltan unas poquitas de nada con lo cual hacer unas pocas más de estas vamos a hacerlas todas las semillas sueltas no sirven para nada que yo sepa de momento para meter las cositas aquí es de si no habéis visto los vídeos anteriores os recomiendo que así lo hagáis porque hay spoilers vale bueno pues vamos a dejar las piernas dejarlo todo básicamente porque me tengo que ir a por material necesitamos piedras vale vamos a quitar esto aquí mejor ahora que no vamos a tardar nada porque diréis que quiero hacer todo esto bueno porque mi intención es tamear un saltamontes hoy vale esa es mi intención déjame a las raíces por favor si vamos y explorar el mapa ir a hacer muchas muchas cosas muchas muchas cosas muchas cosas y nos vamos a ir a por hojas de ajo que ya también sé cómo son como he ido avanzando y tenemos muchas muchas cosas que hacer vale está un poco tormenteando todo necesito piedra principalmente pero vamos si coges del resto de materiales tampoco pasa nada por aquí es justamente al revés para donde quiero ir para allá vale digo voy a pillar todos los materiales que pueda pero sobre todo piedra esa por lo que vamos vale a venir a joder estas cansinas pam 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 vale sobre todo las cabezas porque lo otro si que al final siempre sobra como no hay una receta que lo use me parece a mí que es que voy a dejar de cogerlo tío porque es lo que menos se alimenta vamos a cruzar por aquí porque además aquí abajo hay piedras también cruzamos los nenúfares pillamos las piedras también de enfrente vamos a matar a estos bichos no has visto cómo me como la cabeza de tu prima pues ahora te va a matar para comerme la tuya también vale están muertas todas pídate las ramas porque no pero vamos a necesitar un montón de ramas también porque vamos a hacer madera de esa vale vamos a cambiar aquí el pico por la antorcha ahí estamos pues nada al final sí que me he pillado un nuevo pc vale ya podremos jugar esto sin dls a mil fotogramas por segundo dale cañita un buen pepino un buen pepino con sabor encurtido muy buena esa que no la has dado ni una vez ahí anda dale un i9-13900KS y una 4090 la asus es que si buen pepinoide nos vamos a echar unas resitas jugando todo en ultra hiper mega ultra voy ya por aquí que hay unas pocas más esta se tiene que poder tamear pero no sé cómo tío esta no sé cómo sé otras vale ya lo veréis que mola mucho ya veréis hoy es el día del tameo vale y luego a ver si nos da tiempo a hacer exploración un poquito ir desbloqueando un poquito de mapa ir a ver algunos payos por ahí vale vamos a coger estos de aquí mira hay una chapa que bueno la cogeré estoy aquí pam 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 y con estas piedras ahora vamos a poder hacer el caldero vale y en el caldero con diferentes partes de insectos puedes hacer diferentes recetas muchas muchas de ellas si no todas las puedes consumir tú también además te dan unos boosts importantes vale pero muy importantes lo que pasa que algunos de ellos como la delicia de saltamontes por ejemplo sirve para tamear al saltamontes vale sería nuestra primera montura que además mola mogollón tío vas a los sitios muchísimo más rápido parece que no que es como un poco torpe porque el salto no cae donde tú quieres y tal pero guau guau está súper bien ya veréis vale 28 piedras por ahora me va a servir no sé si este juego ya tiene wiki pero la voy necesitando prontamente el árbol es ese vale ya sé dónde estoy no sé por dónde subir por aquí matará a estas bichas siempre hay alguna que matar es que están en todos los lados macho aquí hay otra esta creo que es obrera si no ya habría venido a pegarme vale vamos para allá hay que reparar alguna cosa seguramente pues eso venid por aquí os va a gustar os va a gustar y luego nos vamos a ir a por más tipos de materiales pero ahora mismo me interesaría los materiales ya nos vamos a ir la siguiente farmeada y exploración la vamos a hacer ya con nuestra montura hello Johansson boy llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito a pie y otro camino flipas eh a ver si deja de llover el juego es muchísimo más bonito pero muchísimo más bonito cuando está iluminado vale vale ahora si pues coge nada si lo tienes todo ¿no? mira los troncos no sé qué no sé cuántos vale y podemos hacer nada bueno por cierto ladrillo de piedras con silex es que todas las movidas de silex hay que irse muy lejos y a un lugar muy peligroso que me gustaría ir pero no sé si hoy o en otro momento pero vale eh ponte bueno espérate primero repáralo todo vale y ahora bueno me queda madera voy a tener que coger tú coge tú coge ¿qué es lo que no? vale y me parece que voy a tener que hacerme unos tronquetes de estos porque tendré no tengo ninguno hecho eh yo juraría que los había hecho los iba a hacer no al final no hiciste eso al final lo que hiciste eso es fue el aceite 1,2,3,4,5 y a ver ponte el martillo y vamos no me deja ¿qué me falta macho? dos maderas refinadas ok no tengo puede ser ah no vale lo que me faltan son me va a faltar madera no aquí tengo uno de estos entero vale hazte unas de estas refinadas tengo que pillar más semillas y más de todo porque voy a necesitar muchas maderas de estas no es que hacer una farmeada importante pero ya de camino con el saltamontes vale y ahora sí vamos a poner el caldero que ojo a veces da problemas vale así es que voy a ponerlo aquí en el caldero está pensando en el futuro lo voy a poner aquí vale y para hacer la delicia de saltamontes nos piden huevos de insecto pétalos y aceite de semillas vale no tengo aceite de semillas mierda me acaba de fundir todas las semillas tío para hacer las maderas bueno tenemos sí los huevos de insecto los tenemos vale comida no vamos mal pero podríamos ir mejor vale bueno pues vamos a daros un pirulito pues había una cosa aquí por cierto parche curativo que se hace con pedazos de miel que no tengo ahora mismo si tengo serán pocos con néctar y seta comestibles vale para también pillar una para tamear una mariquita esta no la he hecho nunca pero es súper fácil en teoría la pegas dos hostias le pones esto y ya está pero bueno vamos a ya ha salido eso eso es bueno maderas pon la piedra ¿dónde está? ¿me fundió toda la piedra? no puede ser bueno vale esto aquí bueno sí aquí también pones los maderos y aquí vas a poner me voy a hacer más de estas espérate hace más porque las exploraciones pueden ser peligrosas y aquí ya puedes dejar esto esto es esto aquí puedes craftearte unas pocas más de estas vale aquí están estas cositas bueno algo de néctar y eso tenemos pero no lo que necesito dejarte esto y esto nada de falta vámonos vámonos pero me gusta llevarme esto aquí vale necesito ramitas necesito de todo un poco ¿vale? vamos a farmear me gustaría que me bajases tío vamos 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 pero sobre todo semillas vamos a coger ya maderas hierbas néctares etcétera vale todo lo que pillemos buenas serán ya vamos a ir un poquito hay por cierto los huevos de insectos ya sé cómo se cogen oye llevo flechas 43 bueno no todas las que yo quisiera pero son suficientes se me olvida que hay que salir por aquí tío y me da un coraje porque va lento y me frustra mogollón tío a ver ya podemos coger de estas que dan semillas pero dan muchas ramas también ¿vale? los huevos estos es muy fácil conseguirlos mira ¿ves? aparte que te da pétalos pero te da un montón de maderas ¿vale? ahí va hija de puta a ver si somos capaces joda se pira no te vayas muy difícil tío vamos si consiguen matarlas los huevos de néctar estos tan importantes y yo creo que no se haya conseguido los tí te faltan para luego muchas recetas no te vayas joder que por vuestra culpa no he podido matar ya que a mi amiga no te vayas nada bueno vale es lo que hay es lo que hay vamos a seguir cogiendo lo que hemos venido a coger las semillas y tal ¿vale? vale y de verdad me da un coraje que solo sea del 1 al 8 tío ya podrían poner el 0 también y el 9 ¿sabes? de verdad llevar dos cositas más ahí en el acceso rápido vale a ver yo estaba yendo hacia el árbol ah sigue ahora nos va a tocar matar a estas bichas y comer las semillas de estas también cuidado eh que hay hormigas de las rojas te pueden dar un susto son muy lentas realmente son muy lentas y no pasa nada ¿sabes? pero joder cansinas ¿vale? ricas cabezas de hormigas cuando dan más semillas mejor es que luego siempre hacen falta más semillas y fibras pero no me dan tronquetes un juego de recolección farmear me encanta tío es fuera de coña tiene algo tiene algo adictivo el tema de oh me falta esto me falta lo otro vamos a craftear esto cada receta más elaborada no sé a mí me flipa vamos a ver si pillo algo más un poco más mejor bordea el árbol por el otro lado sobre todo maderas no estás cogiendo muchas aquí aquí las de las hojitas moradas cuando le metes con el hacha te dan mogollón de maderas es que estas son las que me interesan a mí pillar estas son fibras sí que teníamos aparte que te dan ah no me ha dado semillas no solo me dan maderas semillas me dan las otras que necesito también muchas o sea si es que al final no es nada maderas aquí tenemos para pillar semillas venga es que me quiero también al saltamontes tío que mola mogollón de verdad luego sé que hay bichos voladores te puedes llegar a poner alas no me preguntes cómo es una armadura de máximo tiro o algo de eso para ir volando por los sitios es que es la polla es la hostia tío y luego puedes tamearte una lagartija que creo que corre como las balas vale voy a coger todo lo que hay aquí yo creo que ya me puedo volver tranquilamente una cucaracha tío suele escalar abajo serradores calla tío es una cucaracha en todas reglas lo que pasa cuando vas a talar y tú estás mirando el fondo pues se aparece la mutaracha es que la estoy viendo ahí la veis no se va se va no me ha visto aquí nueve una más y nos vamos vale y tenemos cuántas 18 no está mal madridas también y ahora tenemos mogollón vámonos que la es llegando a la noche buena hora para irse y estoy bien hacia allá sí, sí ese vámonos poco a poco puta madre que te muera vale ahí te quedas pringa vale territorio comanche es esto tú están las hormigas rojas ahí arriba así que cuidado también mariposas es lo que me interesaría la verdad pillar más huevos de esos y más semillas no sé si cogerlas hombre el tiempo me da el tiempo me da no son muchas cógelo cógelo vale semillas ricas buenas buenas mamma de as yo creo que no me hace falta tío uno pilla las venga ya está te he olvidado durante un tiempo vale vale mi árbol esa caen ¿no? sí, sí bueno trámite mata a hormigas ¿eh? a ver una vez que pillemos los voy a coger este también una vez que pillemos el saltamontes ya la cosa cambia a la hora de moverse por ahí un poco parece un poco aparatoso y clunky pero realmente tarda mucho menos en llegar a los sitios tío está muy guay ahora lo vais a ver cancinas familia feliz familia de hormigas familia feliz familia de hormigas muertas escocés feliz vale por aquí por aquí por aquí vámonos llámame a mi casa puto llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito a pie y otro caminando mira que bonito tío súbeme al monte de las siete verdades llevamos 20 minutos ¿eh? es que se te va el tiempo con esto que alucinas tío vale vale vamos a hacer las semillitas de o sea el aceite de semillitas vale perdón vale semillas usadas y ahora vale con el 1 que me falta maderas y piedras maderas ok maderas refinadas que están aquí no me jodas ¿y mis piedras? ¿me fundió todas las piedras? no puede ser tío ¿en qué me he gastado yo las piedras tío? no 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 vale ya decía yo digo no podía ser coge estas también si quieres a ver por qué vale tengo que hacerme unas de estas más así y ahora ya sigo en el 1 nos vamos a poner aquí una cosa super mega chachi no perdón no sé por qué he mirado de las piedras ahora se me está yendo un poco la olla no me hagáis caso ahora para hacer delicias altamontes podemos hacer dos podemos hacer una y dos solo necesito una si es que tampoco pasa nada y ahora vamos a dejar todas nuestras cosas aquí vamos a ordenar bien el inventario ¿vale? ahí voy a meter todas las maderas esto aquí por favor valiendo todas las maderas aquí está bien vale y ahora sí que aquí vamos a dejar maderas aceites aquí va el ámbar este vale aquí va la quitina oh poca tío esto más esto son cosas para cocinar el corazón de escala abajo si no sé qué vale vamos a cocinar cosas vale y la salchipapa de escala abajo salchipapa esto aquí metes esto aquí metes esto aquí vale y aquí vamos a dejar esto por ahora queremos cocinar más cosas que ahora mismo no voy a hacer no quiero pero tengo ya lo que necesito pues sí que lo voy a ordenar como a mí me gusta este va aquí este va aquí este lo pones aquí vale y esto me gusta tenerlo ordenado así perfecto vale ok esto lo vamos a dejar aquí porque es para el saltamontes de hecho cómo se dividía esto shift izquierda dividir un montón no vale ahí y quiero mirar un momentito cuánto me vale hacer el martillo de piedra porque es como el arma buena piedra, resina, fibra y madera refinada cuatro pues espérate que a lo mejor de esto y ahora este vale de esto y de esto y me puede hacer el martillo que me falta ahora a la piedra claro martillo de piedra que esta es muy buena esta la va a sustituir a este vale de acuerdo y esto ya a la caja de las cosas que no voy a usar así decirlo o sí o no yo que sé vale deja esto aquí dejas ya está y ahora aquí vas a poner esto 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 y esto vale y ahora nos vamos a dormir ¿sabes qué? que te vas a hacer más más cosas de estas timas vendajes hasta tener veinte en total porque mañana es un gran día y nos vamos a hacer una exploración tocha ¿vale? nos metemos a espérate deja esto aquí te voy a decir una cosa mira nos vamos a llevar uno de estos uno de estos y uno de estos ¿por qué? por si en mitad de por ahí me tengo que hacer un refugio que es muy probable ¿vale? para dormir en mitad de la noche o lo que sea estaba pensando en mañana porque mañana por la mañana nos vamos del tiro vámonos ay debería reparar todo tío vamos a reparar todo de irnos no sé si llevo suficiente ¿qué haces? no bueno soy subnormal tío he fundido toda la madera en esta mierda tío esto se puede usar el equipaje es equipaje es la izquierda soltar no me jodas yo de verdad que soy un poco gilipollas un poco más standard vártela vamos a poner por aquí vamos a coger esto y vamos a decir control izquierda a soltar vale vamos a gastar un montón de materiales y tiempo de vale ahí se quedan los martillos que no molesten joder creí que esta es la opción de reparación es un subnormal da igual no me hagáis caso de esto y piedras también porque para reparar todo hemos emitido una tormenta creo así que bueno la música es de me pide quitinas para reparar el hacha ojo cuidado vale vale ya vas a dejar esto y aquí tiene aquí vale este es mi orden de cosas tenemos lo de saltamontes ya que hago yo tío yo no sé seguirme así llama a las raíces por favor uy esta es la mala nada 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 tormenta eh usted ya se ve a la gran árbol para me tengo que ir me tengo que ir para arriba sin duda sube sube si vamos ah me da tiempo no pero nos estamos congelando básicamente como tiembla al pollo me voy a dejarlo ahí digo que salga el sol macho tanta tormenta yo creo sinceramente que han hecho un poco de overkill con las tormentas y lo ponen demasiado ya para adentro vale me puedo quedar aquí no no a recuperar esta que hasta que termine la tormenta tío yo que sé me podría quedar charlando pero creo que le voy a meter un corte al vídeo y ría uno venga esperemos ya está creo a ver si pues venga vámonos que nos tenemos que hacer con un salón de montes y dar la vuelta al mundo vámonos vámonos ahora sí saltamontes creo que están por aquí cerquitas es que tampoco hay mucho problema pero a ver quiero muchos recursos de todos o sea voy a intentar lo que pasa es que nos vamos a ir un poquito lejos vale vamos a pillar todo lo que podamos por aquí ya había visto saltamontes suena debajo no tendría que haber hecho más flechas no por aquí tampoco era para allá míralo ahí está vale a ver os explico es muy fácil tamearlo vale tienes que llevar encima la delicia de saltamontes es un manjar irresistible para los saltamontes y con su arma con el arma que le corresponde bueno realmente lo que le tienes que bajar es la mitad de la vida más o menos y después se lo das con la F que es como lo tiene todo el mundo puesto yo lo tengo en la E vale me da un poco de pena pero vale y ahora simplemente te acercas coño que si le meto otra vez le mato ya ahora ahora con la E ya está domar vale pasa que ahora hay que curarle simplemente hay que dejarle un ratito en paz vale ok si te dejo un rato te curas tú solo no es que no traigo comida para él un momentito si yo cojo esto y clic separo en uno o se lo come esto también no lo sé no creo y ahora con esto control izquierda clic lo tiro y se lo come ¿no te lo comes? si se lo come y recupera la vida vale veis simplemente le tienes que dar comida da igual lo que sea pues a ver vale confirmar control izquierda ahí estamos te lo comes te lo come y ya está recuperado ¿veis? vale y nosotros ahora nos montamos en nuestra flamante montura gente y nos vamos ¿os parece? vale podríamos aprovechar e irnos a ver a Drustana para armear cosas de por allí a ver la misión es por aquí además es una parte muy difícil y complicada ¿vale? porque hay un boss no hago más spoilers pero creo que hoy nos vamos a ir a ver a Drustana porque me apetece a mí vale mirad mirad como mola boing jajaja es que mola es que mola boing lo que pasa tiene la estamina tienes que ir pues ahí estamos ¿vale? cuando metes los saltos esos tarda mucho recuperar la estamina luego puedes darle al shift y vas más rápido ¿vale? subiendo la estamina más lentamente cuidado con las cucarachas que es que hay que pasar por ahí pero o bien cucarachas o bien vamos a tirar yo creo que voy a tirar por el otro lado vamos a tirar bordeando ese árbol por la derecha porque por aquí hay mucha mutaracha y no me apetecen ahora mutarachas vamos a tirar por aquí hay ciertos animales que te ignoran si vas montada en el en el bicho este ¿sabes? estoy bordeando por aquí que mola o no mola ¿eh? para que hemos estado antes recupero un poco vamos a avispillas a ver cómo estamos yendo está muy bien ahora tengo que ir hacia el norte primero tenemos que a ver esta es la cosa que a veces te digo a veces se hace un poco incómodo porque no cae donde tú quieres es un poco complicado a veces además cuidado con el bicho este vale 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 tan 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 ya le han dado mis altamontes me cago en su puta madre creo que es por aquí pero es que estamos otra vez donde las cucarachas los bichos y todo bueno vamos a hacer una cosa me va a bajar le vamos a decir eh stay ahí va no que me he equivocado no 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 saltamontes no te ayudo a matar a esta no te vayas como me matéis el saltamontes otra vez que le he metido yo si al final lo mato yo me han matado el puto saltamontes tío de verdad bueno lo habéis visto guadaña de saltamontes banco de trabajo ojo desbloqueado por haber matado vale vale putada porque ahora me tengo que volver a patitas podríamos ir a mano es que no llevo el dulce de saltamontes oh tío me lo he cargado tío más me lo he cargado yo eh no te creas estamos al lado de la drustana pero como no sé si volverme a hacerme con otro y ya cuidarlo un poco más la verdad no lo sé bueno vamos a seguir para adelante pero estos viajes que están tan 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 lejos es preferible hacerlos con saltamontes eh está exageradamente lejos ya hay muchos enemigos me voy a volver vamos a prepararlo bien prepararlo bien porque además se me va a hacer de noche ¿no? ¿qué hora es? oh no todavía queda más de mediodía pero venga tira tira anda tira vaya tela es que puedes ir pillando más tormenta tormenta hombre llevo materiales para hacerme un refugio en caso de necesidad vamos a ir farmeando cosas ya está y ahora la próxima vez por favor intenta no matar a tu propio saltamonte lo bueno es que hemos desbloqueado eso me acordaba deberías ir matando unas cuantas mutarachas de estas también te lo digo te va a venir bien para tener quitinas farmear unas pocas que hay demasiadas juntas tío demasiadas yo con matar dos ya tengo ahí para es que es preferible esquivarlas tío no estamos muy lejos lo que pasa que ahora donde cogone vamos a encontrar otros saltamontes por aquí cerca tío ¿dónde? pero bueno si no hubiéramos matado al bicho no hubiéramos desbloqueado la guadaña no sé qué tipo de daño tiene la guadaña pero ahora me la quiero hacer tenemos que hacer más mierda de estas de saltamontes vamos a matarle luego nos nos hacemos las mariposas son necesarias para hacer lo de los saltamontes a ver si soy capaz guay está muerto guay no te pones no parece que sea tormenta de esas así es que venga ya que estamos aquí vamos a coger un poquito más de materiales es que no sé qué me va a pedir tío para hacer la guadaña ni siquiera sé qué tipo de daño tiene mierda muerta no me ha dropeado nada ah sí aquí está linfa de bicho pues no me ha dado no me ha dado los huevos me debería hacer más flechita by the way vayas menos los huevos oh huevos oh huevos no te vayas vale me parece que están a dropeado no no ha dropeado los huevos tío oh huevo no pasa nada saca la chan llevo unos pocos para hacer un par de dulces más yo creo que llevo ok bueno habéis visto como moda el saltamontes ¿no? pues ya me parece que el próximo episodio sí que es el del tema de exploración y tal porque ir a hablar con los dos ver los diferentes desbloquear los diferentes tipos de ayudas que nos pueden dar para saber lo que necesitamos para fabricarles y luego ya ya vamos viendo tío la casa vamos a ver que nos piden para a ver que nos piden para ¿cómo se dice? para hacer la guadaña ¿y qué tipo de daño es? es que realmente te lo juro no sé qué tipo de daño es ¿cortante igual que la espada? a lo mejor es el upgrade de la espada no lo sé lo desconozco no lo sé lo desconozco vamos el hacha de quitina ya se nota mucho cuando te das otras cosas va mucho más rápido vale vamos sale el sol es que cuando sale el sol esto es precioso tío valiendo a ver aquí guadaña pico guadaña saltamontes fibra pata saltamontes una madera refinada daño afilado correcto mientras que la espada es daño afilado 8-11 y la guadaña es 10-14 bueno pues ya tenemos nuevo arma vamos a sustituirla esto estaba aquí ¿verdad? ahí estamos nuevo arma bueno pues no ha sido tan malo al final ¿no? matar nuestro propio saltamontes vale y ya estaría ¡oí vos! ¡qué guapo! vale vamos a meter aquí las cosas que la espadita ¿dónde está la espadita? ahí vale poco a poco poco a poco vamos haciendo cositas vale vamos a hacer más dulces de saltamonte que parece que me pedía néctar que ya no me acuerdo ¿qué me pide? aceite de semillas y pétalos no néctar aceite de semillas esto y pétalos aquí tenemos el otro igual lo deberías de llevar por si acaso pero y hay que llevarse comida ahora también para ir alimentando al este por si le le hacemos pupa y tal ¿qué me falta ahora? ah bueno el aceite de semillas claro a ver ahí dos y ya no puedes hacer más tengo tres ¿me llevo dos? ¿sabes? no sé no lo sé no sé me llevo dos me va a llevar uno o sea me va a llevar dos ya está ya está esto aquí mismamente que me va un poco igual como esté colocado los pétalos también y lo que pasa que sí que vamos a hacer más comida estas para mí y llevo sarsipapa aquí tengo sarsisita ¿vale? entonces a ver esto está un poco muy desordenado ¿vale? me está dando un poco rabia aquí de estas crudas ¿vale? y aquí cocinadas ¿vale? me va a llevar solo uno y vamos a intentar no matar al bicho ¿vale? y ahora esto aquí esto se queda aquí esto vale 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 y vale y esto son materiales de construcción este aquí este aquí aquí tienes vale no tenías más había los huevos estos pero vale y ahora ya sí esto 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 bueno bueno no 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 te vas a llevar un momentito vamos a hacer flechas stack de 100 estaría good vale vale no es el stack aquí 90 está bien 26 ya tenemos unas pocas de más llévate más madera llévate más fibra de esta pum pum y te vas a llevar y te vas a llevar ambers y ahora sí que se pueden quedar aquí te vas a llevar un stack de 30 un stack de 30 vale vale y vamos a guardar los huevitos ¿de acuerdo? también aquí esto es para nuestro nuevo tenemos 10 y 10 tenemos comida para nosotros y para un posible saltamontes lo único que deberíamos es reparar todo otra vez cuando no tiene mucho lo puedes reparar gratis ¿sabes? valiendo perfectísimo pues ahora llegados a este punto lo mejor ¿qué hora es? vale lo mejor que podemos hacer es dejar este episodio aquí vamos a dormir en el próximo episodio nos vamos a por un saltamontes bueno venga vale no 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 ok ok vamos a por un saltamontes ni idea de dónde están pero nos vamos a por un saltamontes raíces please tan pena tío porque para tamearle les tienes que pegar pero hay hormiga es que el que había ahí ya va a tardar en respawnear o sea no puede que haya más pues normalmente hay más de uno pero deberían conseguirlo antes de que anochezca por ahí no debería estar por aquí pero claro este es la madriguera de saltamontes creo igual no puedo o sea es que hayan muchos más no 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 aquí anyway opaco es que no me acuerdo dónde habían más tío así ahora mismo no me acuerdo la verdad I do not remember good idea ok vamos a buscar un poco venga a ver si suerte me quiere sonar que al otro lado vi uno es que no me acuerdo tío he visto muchos pero no es exactamente vale guay me voy a meter aquí a dormir un momento tío o sea marcar por si muero pues por aquí voy a estar más cerca ahí va ahí va no no bueno da igual ya pasamos la noche aquí parece ser mañana siguiente que me quiere sonar tío me quiere sonar pero dónde he visto yo más saltamontes tío y no pasa nada en uno o dos días no sé cuándo volverá a salir el insecto ¿sabes? el saltamontes pero esto con el saltamontes lo cruzas en un pispas se ha probado que guapo sí que sí que chusca la trusca la guadañita nueva hola ¿vais a morir todas? joder que guapo tío no vea tenemos hambresita por ahí puede que hayan saltamontes eh por ahí puede que hayan saltamontes vamos a comer van a venir todas cuidado eh que dos enjambres a la vez sí que te matan tío vamos a probar ya por la vía dolorosa vienen a la grande a la grande rápido que te mueras ya hombre esto ya va rápido pánganos de los cojones tío vale fija yo voy a ver mira aquí que la cantidad de semillas que podemos farmear tío ni idea tío a ver si encontramos por aquí un saltamontes que mueras que asco dan estas me pica el cuerpo tío cada vez que peleo con ellas he dejado ir pedazo de asco joder aquí contra esta sí que tengo yo ganas de probar la la guadaña mira a mí que no me voy a encontrar un saltamontes que no me acuerdo donde los he visto más hay un sitio que los había a pares claro que pasa que si te pillas sin estamina pues así la matas súper rápido ahora aquí está el tío este el de la mina joder es que no lo sé oh hostiazo es que sinceramente no lo sé el tema es que si lo encuentro pues no pasa nada si llevo para hacerme refugio y todo ¿sabes? el tema vamos sirviendo hacia algún lado en cuanto veamos un saltamontes es la polla vamos la guadaña esta es más que el Bartas así tío bueno pues tira hacia allá ya encontraremos un saltamontes tío déjame ver el mapa es que hay tanto 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 por delante hasta llegar aquí aquí es ya lo veréis cuando lleguemos bueno ves tirando yo que sé que te diga y todo porque me cargué el saltamontes pero bueno en realidad me ha venido muy bien porque mira la cacho de guadaña que tenemos ¿sabes? vale vale tiramos un poquito más me quería hacer un antes de grabar como luego respawneas en el último sitio donde en tu cama ¿sabes? después de grabar y tal así es que si por aquí hay saltamontes van a haber cosas más desagradables que saltamontes seguro que viene una madriga de saltamontes ya se pucaracha una lanza mejor tío sabía yo que iban a haber cosas más desagradables tío no lo sé va a salir el sol menos mal que alegría ahí están las fresas y tal que deberías de coger más fresas y cucarachas pero saltamontes no me acuerdo es que no me acuerdo donde los he visto tío he visto un sitio que habían dos rondando tío pero no sé dónde mira grande cucarachas cansi no sé es que me da igual que me pegue es que tengo mucha vale así que me va a poner un poco de vida seguir la búsqueda mientras tanto si no lo encuentro pues bueno llegaremos a la zona donde una mariposa o son avispas no veo bien avispas tú es que eso no son los záncanos avispas avispas tío paso paso esa sí que no sé sois muy bonitas tío joder es que es muy difícil tío paso carachas volvemos a ir mora vamos a farmear las moras joder joder hija de la puta madre que te parió hola hija de puta vale vale no me puedo creer que no haya más saltamotes tío mi hoja es de ajo tío que guay ahora vamos a coger también ya pillaremos otro no os preocupéis que al final con esto también se pueden hacer unas comidas muy chetas que te dan resistencias a unas cosas a otras sabes que eso sí que vamos a tener que llevar un buen una buena cantidad para los para el boss yo creo esto está plagado de está pero plagado de cucarachas tío oa que hay mucho que farmear creo que me voy a hacer una casa aquí vamos a matar a la bicha esta antes hasta luego amiga vale y vamos a ponernos el martillo coño no llevo martillo que fuerte tío los tiré todos ahora no tengo ponlo aquí ahora mismo en el 8 ¿qué haces? ah bueno que me he comido uno de estos me he puesto un vendaje yo no me entero de nada ponlo aquí coño en el 7 y vas a hacer unos cimientos y vas a poner paredes un poco igual hostia la cucaracha ponlo un techo mierda de estos y con eso es suficiente ya lo he comprobado yo con eso puedes guardar interactivo pon la cama aquí nada nada salte vaya si morimos morimos ahí y ahora la puta que te muera ya pesada vale ahora sí ahora sí ahora sí vale vamos a coger esta mierda tío que esto me va a dar las hojas de estas de planta de ajo que las necesito para hacer por ejemplo cofres y otras movidas vale esos son zánganos eso es una puta avispa es un zángano yo creo que eso es una avispa y contra eso no me he enfrentado ¿sabes? un poco de rollo la verdad pudim de ajo nueva receta también aparte de los cofres por ejemplo que puedo hacer las semillas también que vienen de puta madre la verdad vale al final estamos haciendo una rica farmeadita que viene muy bien ahí hay más es que eso es una avispa y me da un poco de jiririma ¿dónde estoy? hostia es que me estoy yendo para vamos no es por ahí yo tengo que ir hacia allá pero voy a cogerme todas estas movidas las avispas estas dan un poco de yuyu yo no sé qué tipo de arma necesito contra ellas etc un poco de miedito estaría tan guapo encontrar un maldito saltamontes ahora mismo genial pero parece que no correr un poco ese árbol no se puede subir estas sí estas son más fáciles estas son nuestras queridas las amigas son fáciles de matar medio muerta ya la gorda cae y ya el resto son fáciles vale todo farmeadito mucha planta de ajo que me viene muy bien pero saltamontes ninguno cucarachas allí es que no veo ni la madriguera siquiera de vamos a coger esto tío súper importante tenerlas igual me va a interesar volverme y guardar todo lo que hemos conseguido la farmeada está buena o hacer a lo mejor un cofre aquí guardarla aquí ya vendremos a por ello en algún momento sí claro pero es que luego una vez que cambien la cama luego no lo encuentras es muy complicado no se dejan no se pueden poner marcadores en el mapa que se queden siempre ¿sabes? no sé si es porque es bug o porque pero lo han hecho así a posta volver a encontrar un punto tan chiquitito en el mapa y eso es prácticamente imposible los árboles es fácil porque joder miras y los ven ¿no? pero si encontrase ahora el saltamonte me vendría también porque me volví a casa con el saltamonte dejábamos todo y ya en el día siguiente nos íbamos a tranquilamente a explorar y a buscar a a estos que se supone que nos van a ayudar y seguir con la historia un poco a ver oh que vicio tengo tío saltamontes el mapa ¿qué hora es? se va a más de mediodía creo que puede ser una buena idea volverse tío que sería hacia uy la avispa verás tú justamente hacia allá ¿lo bajas sin morir? es hacia allá ¿vale? la casa ya sé que estaba ahí pero bueno eso es por si muero pues salir aquí al lado ahora mismo y me voy a volver porque probablemente ya resucite el saltamontes además por allí cerca tiene que haber algunos segurísimo tío hace falta que me vaya tan 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 puto lejos por un saltamontes ¿vale? uff la avispa esa tío me está poniendo súper nervioso verla ahí aunque no me vea a mí saltamontes ¿dónde estás saltamontes? hay que darla en la cabeza tío para matarla a la primera mira con el cuerpo vamos toma ya que bien no está nada huevos por más que busco no lo veo tío bueno yo qué sé pues sigue pasa nada qué bonito es el juego tío es que es la polla esto tío qué bonito es el juego macho tío tú anda ponte una venda no vaya a ser que el demonio enrede que mola eh nada bueno ahora seguramente cuando haya terminado el episodio cuando ya pare de grabar lo veré esta es la otra parte y tal uff coger las fresas estaría tan mismo es que te estás alejando hijo de puta es que te estás alejando mamón vas a tener vas a tener que subirte al tronco para cruzarlo tira tira esta es de ajo y tal pero yo ya me quiero ir volviendo porque se me va a hacer de noche y ahora sí que estamos lejos y hacerme otro refugio ya sería un poco absurdo vamos que no tardamos mucho desde el tronco tardamos más bien nada en llegar qué bonito cómo se ve el musgo y todo o sea es que me parece flipante este juego además en comparación con grounded está mejor las escalas de las cosas están muchísimo más realistas tío porque en el es ese ¿no? ¿verdad mi árbol? sí, 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 sí en el otro en el grounded las escalas a veces eran un poco raras corre seguramente seguramente ya hay un saltamontes ahí bueno pues al final hemos hecho una muy buena farmeada si es que no me quejo me ha pillado siempre que vaya enfrente de una de estas rojas me pilla sin estamina joder ya una simia que bien vamos a cambiar esto por la comida aquí vale mira la libérula uf espero no matarme por aquí no, 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 no el agua, el agua, el agua el agua, el agua el agua loco, 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 loco loco, no el agua que te vas oh que putada mira, mira, mira todo lo que había bueno, estamos al lado de casa no para oh oh no, claro pero estoy a tomar por culo vale gente esto habrá que verlo joder y bueno tío esto hay que verlo en el próximo episodio queridos amigos pero se queda interesante se queda interesante hay que recuperar la lápida y ya volver a casa gente un besito para todos muchísimas gracias al próximo vídeo bye 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 siempre jugando siempre luteos con el escón con el escón no quiero crecer no quiero crecer